Sigue adelante y no te detengas. En la Facultad de Humanidades de UPANA encuentras licenciaturas en Trabajo Social, Psicología, Psicopedagogía, Psicología Organizacional y Desarrollo del Talento Humano, Psicología Clínica y Consejería Social, Nutrición y Gastronomía y Nutrición y Salud Pública. Para más información, 1779 o humanidades.upana.edu.gt Si quieres en UPANA puedes.